¡Largaron el premio Che Zorro! Asume la vanguardia por el lado interior de la pista del 2, pescuezo de ventaja sobre el 3, a dos cuerpos y medio por el lado interior de la pista del C4, está percibido por un cuerpo y medio al 5 y al 6, que en una línea cierra la marcha. Descontados los primeros metros, ahora se trenzan en lucha, el 2 por dentro y el 3 por fuera, cabeza a cabeza. A menos de un cuerpo se viene arrimando el 4, cuatro largos siguen apareadas y cerrando la marcha, el 5 y el 6, 5 por dentro y 6 por fuera, dejan atrás ahora los 800 y el 3 supera con un cuerpo de ventaja a la número 2, abierta la sala a buscar el 4, que ya pasa al segundo lugar, a cuatro largos queda el 6, al pescuezo el 5 que cierra la marcha, mitad de codo se acorta a distancias, el 3 pequeño y ventaja sobre el 4 que la emparezca por fuera. A cuerpo y medio se mantiene la número 2, a dos cuerpos el 5 y el 6 que siguen cerrando la marcha en una misma línea, las competidoras se aprestan a abandonar el codo, pisan en este instante la recta final. El 4 por fuera, el 3 por dentro, cabeza a cabeza, no se saca ventajas, a cuatro cuerpos y medio lo hace el 2, el 6 a dos cuerpos, cierra la marcha, el 5 de cuentas los últimos 350, se vuelve a desprender el 3 con 3 cuerpos de ventaja sobre el 4, varios cuerpos lo hace el 2, el 6 y abierta el 5, 120 metros finales, la número 3 corre con el triunfo asegurado, estirando ventajas apreciables sobre el 4, más atrás el 6, el 2, el 5 y en ese mismo orden cruzaron al disco. Gracias. 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 Gracias.